Mi hermana Isabel y yo fuimos a España el verano pasado y miramos muchas obras interesantes en la Reina Sofía. Sí, una de estas obras es el autorretrato de Benjamin Valencia. Madeline, ¿qué te parece esta obra? A mi modo de ver, es una obra maestra porque es original pero realista. Es obvio que la pintura no le falta imaginación. Al contrario, esta pintura no es una obra maestra. No hay muchos colores, el fondo es azul y la camisa es blanca. Solamente hay colores brillantes en el pelo y piel de Benjamin. Por eso, la pintura no es genial, es simplística y de muy mal gusta. Sí, es un poco simplística pero hay que tener en cuenta que el pelo y piel es muy creativo porque los colores no son típicos. A mi modo de ver, la diferencia entre los colores apagados en el fondo y la camisa y los colores exagerados y vibrantes en el pelo y piel representa a Benjamin y cómo él es una persona muy creativa y original. Bueno, estoy de acuerdo con este mensaje. También, la pintura refleja que el estilo abstracto era muy popular en España en el siglo XX. Eso es verdad, Isabel, y aunque esta pintura no es tan abstracta como las pinturas de Picasso o Dalí, es un buen ejemplo del estilo abstracto. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.